Página 30 tenemos una tabla por completar con expresiones algebraicas para calcular el área de las diferentes figuras. En la figura 1 tenemos solamente el valor de A porque es lo único que ocupamos. Tenemos un lado que mide 2A y en el otro lado tenemos A más 4. Como nos piden calcular el área, esto sería largo por ancho. Lo cual ponemos en una expresión que sería 2A por A más 4. Para la segunda expresión algebraica yo la pongo aquí mismo. Resolvemos esto y nos queda igual 2A por A es igual a 2A al cuadrado. Y 2A por 4 es 8A porque fue 2 por 4, 8 y la A se pasa. Ahora para calcular el resultado le vamos a cambiar a la A por el valor de 2. Lo cual me queda aquí 2 por 2 al cuadrado más 8 que multiplica 2. Arriba anoté en color morado el resultado de cada una de estas operaciones. Aquí fue 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Acá 8 por 2 es 16 y sumamos 8 más 16 es igual a 24. Eso sería para esta figura 1. Ya en la figura 2 cambian los valores. Ahora tenemos que A vale 3 y la B que tenemos aquí vale 4. Esta B corresponde nada más a esta parte y el 2A sigue siendo este lado. Y seguimos haciendo el cálculo de largo por ancho. Así que tenemos 2A que sigue siendo este lado que va a multiplicar al otro lado. Aquí está entre paréntesis multiplicando a ese 9 más B para una de las expresiones. La otra la obtengo resolviendo esto que es 2A por B, 2AB más 2A por 9 es 18A porque fue 2 por 9 es 18 y la A se pasa. Para el área cambiamos los valores por estos nuevos. La A vale 3, la B vale 4. Acá hay una A que viene siendo esta, le ponemos 3. Resolvemos 2 por 3 es 6, 6 por 4 es 24, más este 18 por 3 que da 54. Sumamos 24 más 54 es igual a 78. Ahora en la figura 3 aquí decía X, pero como no tenemos ninguna X, yo asumo que se estaban refiriendo a la letra C. Así que yo así lo tomé bien porque no hay de otra, no tenemos X. Entonces la A ahora vale 4 y la C vale 9. Y seguimos haciendo el cálculo, largo por ancho. Y sería multiplicar este mismo 2A por el otro lado que ahora es C menos 5. Para una expresión, para la otra resolvemos esto. Sería 2A por C, 2AC menos, porque aquí va menos, 2 por 5 es 10 y la A le acompaña. Para el resultado cambiamos ahora la A por 4 y la C por 9. De este lado tendríamos 2 por 4 por 9 es igual a 72. Y del otro lado 10 por 4 es igual a 40. Nos queda restar 72 menos 40 es igual a 32. Y también nos preguntan abajo que cuál de las expresiones anteriores no es cuadrática y por qué. Las que no son cuadráticas son aquellas que no llevan un exponente que sea 2, lo cual sería esta, la 2 y la 3, ya que nada más la 1 sí lleva exponente 2. Abajo tenemos que encontrar la ecuación cuadrática para calcular el área de esta figura. Como se trata de calcular el área total y vemos que está dividida en esta sección mide 2, entonces calcularíamos el área de este rectángulo y lo sumamos al área de este rectángulo. Este lado, 2X más 8 es igual para los dos rectángulos. Así que individualmente sabemos que es alto por ancho o ancho por largo. El caso es que es lado por lado, bien, no se preocupen de que si es ancho o si es largo. Sabemos que es un lado por el otro y listo. Entonces individualmente aquí tengo el cálculo de este lado que es X por el otro lado que es 2X más 8. Este cálculo viene siendo este rectángulo nada más. Por eso le sumo el cálculo del otro rectángulo que es este 2, este lado, que multiplica también a un lado igual. Porque este lado es igual tanto en esta parte como aquí, como aquí, ¿verdad? Eso tiene que quedar bien entendido. Así que procedemos. X por 2X, 2X cuadrada. Y X por 8, 8X. Más, porque vamos aquí en este paso, 2 por 2X, 4X. 2 por 8, 16. Ya acabamos esto, seguimos resolviendo. El 2X cuadrado ahí se queda, no se le puede hacer nada. El 8X se puede sumar con 4X y me da 12X. Y el 16 pasa igual. Esta es nuestra fórmula con la que ya podemos calcular el área total. Y para comprobarlo, yo le voy a asignar valor a la X. En este caso le puse 6. Como es X de este lado y de acá, también le debo asignar 6 porque es la misma letra. Así que aquí tengo 2 por X, que sería 2 por 6, 12 más 8 es igual 20. Quiere decir que todo este lado vale 20. Lo voy a poner aquí. Y de este lado ya vale 6, ¿verdad? Ya tenemos que cambiar esa X por un 6. Entonces, ese 20 también aparece acá para el rectángulo azul. Y procedemos a hacer el cálculo de los rectángulos individualmente, pero ya con valores. Aquí tenemos 20 por 6, porque es esto por esto, es igual 120. Y luego 20 por 2, porque es este lado, por este lado, son 40. 20 por 2, 40. Sumamos para sacar el área total. 120 más 40 son 160. Ese es el área. En este caso, con estos valores. Si tú cambias el valor de X por otro valor, obviamente te va a salir otro valor de área, ¿verdad? Yo lo hago para comprobarte que esta fórmula es correcta para calcular el área. Pero ahí no acaba la comprobación. Aquí lo hice de la manera tradicional, digamos. Lo importante es comprobar esta fórmula. Estamos bien. Por eso la tengo acá. También cambiándole la X por 6. Véanlo. Y el resultado final tiene que ser esta área misma, de 160. Así que procedemos ya cambiándole la X por 6. Aquí es 6 por 6, 36. Nos queda aquí 2 por 36. Aquí sí vamos un poquito más paso a paso. Y luego aquí 12 por 6, 72. Y más 16. Aquí 2 por 36, 72. Y pasamos todo lo de antes, que es 72 más 16. Y hacemos la suma. 72 más 72 más 16 es igual a 160. Nos quedó igual que acá, ¿verdad? Ahora aquí también esta área la pudimos comprobar con este lado. Y dijimos, valía 20, ¿verdad? Aquí hay 20. Y podemos calcularlo multiplicando este 20 por el valor que está acá. Ya sin separarlos, estos dos rectángulos. Lo cual sería 2 más 6, 8. Entonces, aquí en todo ese alto o largo, como lo quieras ver, existen 8. Lo cual sería multiplicar 20 por 8, ¿verdad? Porque es un lado por el otro. Nos debe dar 160. Es 20 por 8. Ahí está, 160. Comprobado. Ya dos veces que esta fórmula nos permite sacar esa área. Bien. Página 31. Bueno, José quiere ampliar su granja para reacomodar a sus animales. El terreno de la granja se representa en color verde. José necesita comprar los terrenos que aparecen en color azul y amarillo. Nos pregunta, ¿qué forma tiene el terreno de José? Sería cuadrado, porque es nada más esta parte. Y los lados son iguales. De X. Pregunta, ¿en qué forma tienen los terrenos que necesita comprar? Son rectangulares y cuadrados. Al comprar los terrenos, ¿qué forma tendrá la granja? Preguntan. Sería rectangular, ya que estaríamos considerando ya todo este espacio. ¿Cuál es el ancho del rectángulo que representa el nuevo terreno? Ese ancho lo representaríamos como X más 1, ya que estamos tomando este lado de X y tenemos que sumarle el espacio de aquí, que es 1. Preguntan, ¿cuál es la medida del largo del terreno? Supongo yo también el nuevo terreno. Lo puse como X más 3, porque es este lado, y aquí tenemos 1, 2 y 3. No hay problema si le ponemos X más 1 más 1 más 1. Es otra forma de decirlo y es válido. Pero normalmente, pues para simplificar y no tener tantos números, lo que se puede agrupar o sumar, se pone junto. En este caso estos 3, unos, se suman y se pone X más 3. Escribe una expresión algebraica que represente el área verde. Sería X al cuadrado, porque es X por X o lado por lado. Así se pone, X al cuadrado en este caso. Escribe una expresión algebraica que represente el área de cada rectángulo azul. Yo lo puse como 1 por X. Esto para que ustedes vean que estamos multiplicando un lado que vale 1 por X. Así quedaría. Pero en teoría podríamos poner nada más la X, porque al multiplicar 1 por X nos queda X. Y ya no se acostumbra ponerle el 1 a la X, porque se asume que estamos hablando de que puede existir 1 multiplicando la X. Pero pues para cuestiones visibles y comprobables, dejámoslo así. 1X. Escribe una expresión algebraica que represente el área de cada cuadro amarillo. Como estos cuadros tienen 1 de lado por 1 de lado, sería 1 al cuadrado, porque es lado por lado. ¿De qué otra manera se puede representar el área total del terreno? Tomando en cuenta la figura total, se tiene como base X más 3, lo que dijimos que era esto, y por altura X más 1, también lo que dijimos que era este lado. Habría que multiplicar esos dos lados, aquí los ponemos. Se multiplica en este caso X por X, X cuadrada, X por 1, lo dejamos como X, no hay problema. Y luego 3 por X, 3X, 3 por 1, 3. Resolvemos esto, X al cuadrado, ahí se queda, X más 3X son 4X, y el 3 pasa igual. De modo que esta sería la representación del área total, o el cálculo con el cual lo podemos hacer. Ya sería cuestión que cambiemos la X por algún valor que le demos, o que ellos nos dieran el área total, y que nos dijeran cuánto vale la X, para comprobarlo con esta fórmula. Pero no nos lo piden, así que tampoco vamos a profundizar.